Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este episodio número 9 de República de lectores. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes que son Facebook, Twitter, Fondo de Cultura Económica y por suscribirse también a nuestro canal para que les lleguen nuestras notificaciones muy puntualmente. Pues bien, bienvenidas a las de lectura, clubes de lectura, círculos de lectura, libro bus virtual y a todos aquellos que comparten la convicción de que la lectura es un acto de libertad y de gozo. Asimismo, a todas estas personas, ciudadanos de todas las edades que se van sumando a hacer promoción de la lectura en sus comunidades a pesar de estos tiempos tan difíciles. Y permítanme también mandarles un gran saludo a todos estos compañeros que trabajan en los hospitales y que están acompañando a varios que también luchan hoy por salvar su vida. Gracias, gracias, gracias de verdad por todo este hermoso y noble trabajo. Pues bien, hoy tenemos una programación bastante interesante. Tendremos a Paco Taibo 2 que nos hablará sobre algunas situaciones que podrían generarse en las salas, clubes, círculos de lectura referentes a la educación y a la lectura. Posteriormente, poesía. Poesía con Ana Luisa de la Garza, quien nos ha preparado poesía curandera de Cel Cabrera. Sobre el canto de los grillos tenemos una cápsula hermosamente preparada por Marta Riva Palacio. Y posteriormente una reflexión sobre el poder de la ficción con su servidora Norma Márquez. Y no puede faltar esta reflexión de Verónica Ortiz sobre leer a un autor es celebrarlo a ocho años del fallecimiento del escritor Carlos Fuentes. Eduardo Limón nos hablará sobre Elena Poniatowska. Obra, vida, crónica, anécdotas. Y vamos a cerrar con Medardo Maza, que nos tiene preparado el libro de Batallas en el Desierto, de José Emilio Pacheco. Así que no se vayan, quédense con nosotros, disfrutemos de este tiempo de lectura, de reflexión y quédense con nuestro queridísimo Paco Taibo. Y vámonos hacia una república de lectores. La lectura está en otro nivel, no en el de la educación formal. La educación formal tiene tareas. La Secretaría de Educación Pública tiene que asumir lectura de comprensión, lectura rápida, lectura y aprendizaje, los mecanismos de la reflexión al leer. Pero nosotros tenemos que asumir otro, que tiene que ver con otro tipo de educación. El problema de la educación sentimental, la educación de las emociones, la educación de los gustos. Los que hacemos fomento a la lectura estamos trabajando en otro espacio de la educación. En un espacio que tiene que ver con que la gente abra su universo a través de la lectura. Llegue a donde la vida no le permite llegar. Le permite soñar, imaginar, aprender, descubrir nuevos mundos, descubrir nuevas sensaciones por el camino de identificarte con el personaje que estás leyendo. Y esto tiene que ver con la educación sentimental. Nuestro acento fundamental tiene que estar en esto, en estos espacios de hacer de la lectura, junto con los que colaboramos, trabajamos en nuestras salas, en nuestros núcleos de promoción, el descubrimiento del placer de leer. Podrás a un adolescente machacarlo, perseguirlo, cercarlo, diciéndole tienes que leer, tienes que leer. Pero si no le ofreces una lectura que le sacuda las neuronas, que lo ilusione, que le diga ¿y esto qué es? que lo desconcierte, que se vuelva reveladora en el limitado mundo en el que vive, que hay otros espacios, difícilmente vamos a poder estar cubriendo nuestra tarea fundamental. Es el espacio de la educación sentimental. Y por lo tanto, la elección de los libros que movemos hacia este mundo adolescente, hacia este mundo de adultos ansiosos, de mejorar la calidad de su vida, tiene que estar en el mundo de las emociones. Y tenemos que pensar mucho, ¿qué libros nos sacuden a nosotros para poder reproducir este mecanismo? Si, y hablo a título personal, si en mi niñez la lectura de Robin Hood cambió la perspectiva de mi vida, si leer a Los Tres Mosqueteros me convirtió en un apasionado del todo para uno y unos para todo, o todos para uno, esta serie de frases, si la lectura temprana de las novelas de Howard Fass me descubrió el sentido de la voluntad de la rebeldía, la entrega para otros de los esfuerzos de tu vida, si leer a Quevedo me hizo música en la cabeza, si, 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 si todo este cúmulo de lecturas a lo largo de 20 años de adolescencia y primera juventud me sacudieron, soy capaz hoy de volver las materiales hacia otros lectores que los sacudan. Recuerden, educación formal sí, pero sobre todo educación informal. El equipo del Fondo de Cultura Económica ha preparado un programa especial para fomentar y para promover la lectura entre todas y todos nosotros en el momento que estamos viviendo por la pandemia de COVID. El programa se llama Quédate en Casa Leyendo y agradezco la invitación al Fondo de Cultura Económica para considerarme para contribuir al programa leyendo un poema. El poema que voy a dar lectura se llama Curandera, de la joven poeta guerrerense Cel Cabrera. Las curanderas se despiertan temprano como una madre que abre los ojos al canto del gallo. Muelen perejil, piel de víbora africana, trocitos de jengibre. Lo molen bien para que sea infalible el remedio. Y las mujeres vuelvan a casa vaciándose de vida, llenándose de aire. Otra vez aire en los pulmones, aire en el vientre hueco. Algo saben de ser mujeres las curanteras. Algo que las otras ignoramos. Ese vínculo ancestral con el origen de todas. El mito y la verdad del primer nacimiento. Todo aquello que somos y nadie pronuncia. Buen día, compañeros. Estudio en la Escuela Verardo Cruz Almerón en segundo grado de primaria. Hoy yo les voy a leer el cuento que elaboré. El deseo de Edmund. Había una vez una familia formada por tres integrantes. Mamá, papá y su pequeña hija llamada Lizzie. Lizzie no sabía que su mamá iba a tener otro hijo. Hasta que este nació. Ella pensaba que su mamá había engordado por comer papas, refrescos, galletas, pasteles y chocolates. Lizzie cuidaba de su hermano porque lo amaba muchísimo. Pero ella prefería que fuera grande para que pudieran jugar. Cuando el hermano de Lizzie creció, estaba listo para jugar. Pero ella ya era muy grande y no tenía tiempo para sus aventuras. Un sábado por la noche, Edmund, hermano de Lizzie, vio una estrella fugaz y rápidamente pidió un deseo. Su deseo fue que Lizzie tuviera tiempo para sus aventuras. El domingo en la mañana, Edmund se dio cuenta de que su deseo se había cumplido. Porque Lizzie fue a su cuarto y sacó todos los juguetes. Edmund se sorprendió y rápidamente salió de la cama. Jugaron por horas infinitas. Fue tan divertido que Lizzie le prometió a su hermano siempre tener tiempo para jugar con él. Y fueron súper felices. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias por su atención. Hola, soy Marta Riva Palacio Bon. Y pues cuando no estoy escribiendo, ando grabando. Y pues hoy les voy a compartir un poco de lo que hago con mis grabadoras cuando estoy aquí en casa. Este es un micrófono que se conoce como Lavalier. Lo usan muchísimo al momento de hacer entrevistas en video u otros medios. Pero a mí me funciona para grabar en espacios pequeños. Especialmente cuando ando grabando, por ejemplo, grillos. Creo que es interesante trabajar especialmente con estos sonidos pequeños, cotidianos, que pasan desapercibidos. Pero que cuando comienzas a prestarles un poco más de atención, te abren una dimensión diferente. Este es un fragmento de grillos cantando en diferentes frecuencias. Especialmente con este teatro, están desapercibidos. Y pues bueno, eso es un poco de lo que hago. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo y cuídense mucho. Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Islas Jiménez de la sala de lectura El Libro Viajero en Metepec, Estado de México. Vamos a hacer una actividad que se llama Los Poetas Responden. Primero que nada tenemos que tener un cubo como este de colores. Seis sobres como estos de colores también. Seis poemas recortados en fragmentos mismos que tenemos que tener en cada uno de nuestros obras. Ahora les voy a realizar una pregunta a los poetas. Voy a lanzar el dado y dependiendo del número en el que caiga, ahí tengo que encontrar la respuesta. A ver, poetas. ¿Ustedes creen que esta actividad en casa tenga éxito? Lanzamos el dado. Seis. Haz que duerma tu pequeño para que se duerma el mío Y la muy consentidora, la rayada de caminos, me contesta. Duerme al tuyo para que se duerma el mío. Y así es como los poetas nos responden a cada una de nuestras preguntas Y podemos realizarlo por turnos con todos los integrantes de nuestra familia. Hasta pronto. Subámonos a una máquina del tiempo y remontémonos 300 mil años atrás. Y nos encontramos sentados junto con otros homínidos que están alrededor del fuego. De repente hay alguien que se levanta y con una piedra comienza a tallar algo así como un animal Y otros seres parecidos a los homínidos que corren atrás de aquel animal para cazar. Pero hay otro que en ese momento, no conforme con mirar, se levanta y comienza a hacer la mímica de ese animal. Y comienza con la gesticulación corporal y la gesticulación facial a hacer los movimientos de ese animal. Pero no solamente de ese animal, sino también de los compañeros que corren detrás. Que con las lanzas comienzan a golpearle, que uno cayó debajo del cuerpo pesado de ese animal para no despertar más. Y pronto ese animal queda inerte, por lo que los compañeros pueden tomarlo y llevarlo hasta la cueva. Este hombre que ha narrado se sienta nuevamente entre los compañeros y los demás lo miramos. Porque nos ha creado una gran emoción, porque a través de ese relato, a través de ese inicio maravilloso de la narración, nos ha llevado a ponernos en los zapatos del animal y de cada uno de todos esos personajes que participaron en la casa. Pues bien, he ahí el poder de la ficción, de la ficción literaria. Leer no es una actividad inocua, no, no, no. Leer nos pone en los zapatos de los demás. Nos pone en la situación que el escritor nos está narrando. Nos pone en condición del otro. Y es ahí que se provoca esto hermoso a lo que llamamos la empatía. Por eso leer no es cualquier cosa ni cualquier actividad. Porque aparte de causarnos gran placer estético, gran placer vivencial, nos está enseñando a ser solidarios con los otros a partir de la empatía. La condición social, la condición humana, se aprende a través de la mirada de los otros. ¿Más vale solo que mal acompañado? No lo creo. Más vale acompañados que solos. Más vale acompañados de libros. Más vale acompañados de relatos. Más vale acompañados de personajes que nos acompañan, que nos permiten acompañarlos a través de todos esos pasos. Gracias a la ficción podemos ser capaces de ponernos en la ventana, de ponernos a escuchar y de mirar como en algún momento Ana Frank lo hizo. Con este miedo, con estos deseos a la vida, con estos deseos al amor. Así pues, Sherezada fue perdonada también por aquel sultán que emocionado noche tras noche vivía una ficción a través de los relatos de esta gran narradora. A través de una gran narrativa podemos nosotros erotizarnos y poder contemplar aquel carruaje donde Madame Bovary se encontraba junto con su amante. Comprendamos al ser humano, que mejor ejercicio que la lectura. Así que los invito por siempre que estén acompañados de la ficción literaria a través del mundo de los libros. Y seguimos en República de Lectores. El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia, Bifobia y Lesbofobia, pues señala la fecha en la que en 1990 la homosexualidad fue eliminada de la lista de enfermedades mentales de la OMS. Esto marcó un antes y un después en la lucha de la comunidad LGBT en el largo camino que hemos recorrido para existir, como seres humanos cuya manifestación del deseo y del amor busca más libertad. El lenguaje es tan corpóreo y nos define de tal manera que puede provocar heridas profundas. Las palabras, las definiciones de las palabras nos ayudan a nombrar nuestra realidad y a traducirla. Ser parte de la comunidad LGBT también implica haber experimentado los silencios y las omisiones que nos ha impuesto la sociedad y que revertimos en nuestras propias realidades de distintas maneras. Ser invisible duele. Lo que hacía la norma de la OMS que calificaba la homosexualidad como una enfermedad mental no era simplemente una estigmatización. Cancelaba una forma de experimentar el deseo y el amor. Eliminaba cualquier posibilidad de una atracción válida, existente, posible, hacia otra persona del mismo sexo. Convertía en alucinación algo tan tangible como la necesidad de proximidad entre dos cuerpos. El papel de la literatura y la palabra escrita en general entonces en la lucha LGBT es sumamente importante. Nos ayuda a generar significados tras tocarlos. Narrar identidades disidentes. Si yo no hubiera leído El beso de la mujer araña de Manuel Puig, creo que no habría podido salir del clóset cuando lo hice. Fue en esa ficción tan híbrida, ensayística e iluminadora sobre la expansión del deseo que encontré la posibilidad de querer más allá de los roles heterosexuales. También existen figuras literarias que nos han ayudado a establecer un paralelo entre nuestras realidades y las genealogías que podemos encontrar. Zafo, María de Sayas, Anácaro Mayen de Soto, Sor Juana. Escritoras que aunque de contextos distantes son parte de nuestra concepción de la identidad lésbica y de la posibilidad de existir y desear desde tiempos completamente diferentes. La lectura de teoría también es importante en nuestro recorrido. Judith Butler, con deshacer el género o lenguaje, poder e identidad, nos ayuda a orientar una reflexión que parte de las identidades fluidas, el deseo disidente, la posibilidad de performar el cuerpo sin restricciones, también de la importancia del lenguaje como acto inaugural o como herida. No puedo más que trazar desde la literatura y la palabra escrita en mi propio viaje para romper el silencio frente a mi orientación sexual y esperar que podamos compartir más lecturas sobre este camino de la disidencia. En mi experiencia, fue doloroso vivir en el limbo en el que mi preferencia sexual era tan poco creíble que ni siquiera fue un shock en una primera plática con mis padres. Crecí, como muchos, en un ambiente en el que la palabra lesbiana, gay o bisexual no existía, mucho menos la posibilidad de formar una identidad o de expresar un deseo contrario a la heterosexualidad normativa. No podía explicar por qué sentía diferente. Pero era el miedo a dejar de existir el que me aterraba más que otra cosa. Morir, claro, en un crimen de odio. Del 2015 para acá fueron asesinadas al menos 441 personas de la comunidad LGBT en México. Pero lo que sucede es que cuando uno sale del clóset corre el riesgo de dejar de existir, corporal o lingüísticamente. Hay otras maneras de desaparecer que tienen que ver con el silencio, con las personas que se alejan, con los afectos extraviados. Por esas épocas de confesión leía a Alexis o el Tratado del Inútil Combate de Marguerite Yurcenar como un reflejo del miedo que sentía por decir en voz alta que podía enamorarme de otra mujer. Años después, con más seguridad que antes, llegué a Carmen María Machado, una escritora feminista, queer, cuya literatura gira en torno a otras expresiones del deseo. Su excelente colección de cuentos, su cuerpo y otras fiestas, con una escritura fragmentaria, distópica y de crítica aguda de la realidad social, me abrió un nuevo panorama de posibles experimentaciones narrativas desde la lucha LGBT. Pero es en su segundo libro, en In the Dream House, donde encontré más verdades desgarradoras sobre la invisibilización en torno a las distintas experiencias de una relación lésbica y la búsqueda de referentes para encontrar un lugar, nuestro lugar y nuestras palabras. Lo que hace la invisibilización y la escritura frente a ella es parte de lo que tenemos que reflexionar en el marco de este día. Sí, es una celebración del rompimiento del silencio, como bien lo indica el tema que se escogió este año, pero también un constante recordatorio que, ante todo, necesitamos que las categorías hegemónicas que llenen los cuerpos caigan y podamos amar y ser amades sin miedo a desaparecer. Hoy hablaremos de Carlos Fuentes, escritor, intelectual y diplomático, nacido el 11 de noviembre de 1928. Con decenas de obras publicadas entre novela, cuento y ensayo, fue merecedor a múltiples premios y reconocimientos como el Cervantes, el Rómulo Gallegos y el Príncipe de Asturias, entre otros. Carlos Fuentes falleció el 15 de mayo de 2012, hace ocho años. Tenía 83 años. La semana pasada, el Canal 22 recordó al escritor, repitiendo el homenaje, lo comento para este programa, República de Lectores, porque esa noche, reunidos los actores y actrices más importantes del momento, a través de una adaptación de la región más transparente, obra calificada como precursora de la nueva novela hispanoamericana, los actores y actrices dieron lectura, como en un diálogo vivo, a esta espléndida obra. Mujer, mujer divina. Ay. En nuestro país, este adverbio suple todos los efectos de la inteligencia, que ni su dinero ni su éxito bastaban. Ergo, norma, larragoiti. Social climber, number one. A la vio, a la vau. Y los intelectuales. Ah, mon cher, mon cher. Suena la inteligencia lo que la saliva al correo. Una manera, tu y sé, de pegar la estampilla. Quieren prestigio y consideración. Sí, querido. Esa, sí, fin. No quieren ni a las ideas, ni a la obra, ni a la pasión que lleva a crearlas. ¿Sigo? Ay, Betón. Ay, nomás. ¿Y el negocio? Ay, nomás. ¿Y tu amigo? Es Gabriel. ¿El que se fue de Bracero? ¿Cómo que se fue de Bracero? ¿Me lo contó? Pues, ¿a poco? Oyes, es que aquí el señor es amigo de la viuda Teodula Graviel. Pues, sí. ¿Qué tal te fue por allá? Pues, ay, ¿cómo le diré? ¿Se toman algo? Pues, pa' luego. Tequila. La cuenta. Bueno, los dejo. Ándele, nomás, señor. Gracias, patrón. ¿Es amigo de la Teodula? ¿Es cliente y jalador? ¿Tampoco no, Gabriel? Ese es puro apretado. Oh, un hombre que jala parejo. ¡Puro apretado! Es que así te va bien, que así te va mal. Luego, luego, a tenerle compasión a uno. No, hombre. Si es... Si es... Es buena gente. Es que buena gente, ni que la pinga. ¿Tampoco cree que así nomás suelta uno lo que trae dentro? Pues, ¿qué chingos va a entender? ¿Qué anda averiguando? Pues, ¿a poco le iba a contar algo nuevo? Las otras. Seguro. Así que... Unas que me sepan suaves, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A poco? Ahí están luego, luego. Que si se fueron a la escuela. Que si se sabe leer. Que si la chingas a luz. Así vimos personificadas a las distintas clases sociales y personajes de ese México moderno retratado por fuentes. Empresarios y políticos corruptos. La amante, la esposa interesada solo en el dinero. Los teporochos, periodistas vendidos. Era ese el que veíamos ahí en esa noche maravillosa. Un diálogo entre vivos y muertos. Estoy segura que con esta novela, como con muchas otras de las publicaciones de fuentes, ustedes podrán recrear magníficos retratos del México que no acaba de irse. Fuentes recordó y reconoció al editor y académico argentino, Arnaldo Orfila, entonces director del Fondo de Cultura Económica, quien en 1958 se aventuró a publicar La Región Más Transparente. Muy polémica, entonces. Les recuerdo que en el Fondo de Cultura Económica, ustedes pueden encontrar en seis tomos las obras reunidas de Carlos Fuentes. Por ejemplo, en el primer tomo tenemos La Muerte de Artemio Cruz y Los Años con Laura Díaz. En el segundo tomo están la obra de la que se referencia el día de hoy, La Región Más Transparente y Agua Quemada. En el tomo tercero se incluyen Aura, Cumpleaños y otras novelas para vírgenes. Escojan su texto y denle vida a sus personajes. Sin duda será una muy poderosa arma para atraer a nuevos lectores y lectoras a la obra de un grande de nuestra literatura. Carlos Fuentes Continuamos amigos, esto sigue siendo República de Lectores. En la semana que acaba de concluir, o que está concluyendo concretamente el día martes, tuvimos oportunidad feliz, felicísima, de celebrar a Helene Elizabeth Louis Amélie Paula Dolores Poniatowska, mejor conocida en el panorama de la literatura mexicana y universal como Helena Poniatowska. Sin sus libros, la verdad es que una parte de la literatura mexicana no se comprendería. Esta manera cotidiana, colorida, de reflejar el lenguaje y además, y esto es muy importante y hay que subrayarlo, de mencionar las causas sociales o de enlistar y hacer importantes las mismas dentro de la obra literaria, es, entre otras características, la que convierte a Helena Poniatowska en una de las escritoras más queridas y más admiradas. De manera que, felicitación al cumpleaños de la grande Helena Poniatowska, que fue, como ya les mencionaba, el martes de Nochevienes, hasta no verte Jesús mío, por supuesto, la noche de Tlatelolco, convertido ya en un clásico contemporáneo. Se cuentan entre algunos de los libros importantes de su obra, pero tenemos que mencionar centralmente, pues los que ha publicado con el Fondo de Cultura Económica, de entre los cuales destacaremos, naturalmente, el que integra nuestra colección de Vientos del Pueblo y que se llama De Nochevienes, que ustedes pueden leer de forma gratuita entrando a nuestra página. Ahora les explico, pero en tanto, les voy a leer solo el inicio de De Nochevienes, cuento perteneciente al libro que originalmente se llama De Nochevienes y que el Fondo de Cultura Económica publicó en 1979. ¿Pero usted no sufre? ¿Yo? Sí, usted. A veces un poquito cuando me aprietan los zapatos. Me refiero a su situación, señora. Acentuó el señora. Lo dejó caer hasta el fondo del infierno. Señora. ¿Y lo que de ella puede derivarse no padece por ella? No. ¿A usted no le costó mucho trabajo llegar a donde está? ¿No fueron grandes los esfuerzos de su familia? La mujer se removió en su silla y sus ojos verdes dejaron de interrogar a la gente del Ministerio Público. Miró en el suelo a la punta de sus zapatos. Estos no le apretaban. Eran los zapatos del diario. ¿No trabaja usted en un instituto que emana directamente de la Revolución Mexicana? ¿No se ha beneficiado con ella? ¿No goza usted de los privilegios de una clase que ayer apenas llegaba del campo y hoy recibe escuela, atención médica, bienestar social? Usted ha podido subir gracias a su trabajo. Ah, se me olvidaba que su concepto del trabajo es un tanto curioso. La mujer protestó con una voz muy clara, aunque sus entonaciones fueran infantiles. Soy enfermera titulada. ¿Puedo enseñarle mi título ahora mismo si vamos a mi casa? ¿Su casa? Ironizó el agente del Ministerio Público. ¿Su casa? ¿Cuál de todas? Y así arranca De Noche Vienes uno de los relatos más sabrosos escritos por Elena Poniatowska. Ustedes pueden leer De Noche Vienes entrando a la página del Fondo de Cultura Económica en la que hemos habilitado un montón de libros que pueden leer de forma gratuita. Fondo de Cultura Económica punto com diagonal gratuita y ahí junto con De Noche Vienes van a encontrar una enorme colección de títulos que valen mucho la pena. Pero caray, el día de hoy la onda es felicitar a la grande, gran, 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 queridísima, imprescindible, infaltable Elena Poniatowska. Continuamos con República de Lectores. Y así llegamos al final de una emisión más de República de Lectores. Pero antes de despedirnos vamos a platicar de Batallas en el Desierto, una extraordinaria novela breve mexicana de José Emilio Pacheco. La premisa es sencilla. Carlitos, un niño, se ha enamorado de la mamá de uno de sus amigos de la escuela. Estamos en el México de los años 50, recreado a través de las películas, a través de la música, a través de la comida, a través de los carros, a través de los negocios. Y este México que no volverá desenvuelto con una infancia que tampoco volverá, mientras el protagonista, en el tormento y tumulto de esta situación emocional donde se encuentra, va topándose con la descomposición de su familia en espejo con la descomposición social y política del alemanismo. Contado en un lenguaje sencillo, porque son las palabras de un niño, pero no menos profundo, y un estilo donde en los párrafos se combina el diálogo interno con las palabras de los demás personajes a modo de flujo de conciencia. Y se llama Las Batallas en el Desierto porque hay un campo baldío de grava roja donde los niños juegan en este fin de la infancia y fin de ese México que se fue. Un fragmento. Ayudar a tu mamá no es ninguna vergüenza, todo lo contrario, yo en el papel de la doctora Corazón de su clínica de almas. Mira, ven, te invito a un helado en la bella Italia. No sabes cuánto gusto me da verte. Yo el magnánimo que a pesar de la devaluación y de la inflación tenía dinero de sobra. Rosales, osco, pálido, retrocediendo, hasta que al final se detuvo y me miró a los ojos. No, Carlitos, mejor una torta si eres tan amable. No me he desayunado o me muero de hambre. Oye, ¿y no me tienes coraje por nuestros pleitos? ¡Qué va, Rosales! Los pleitos, ya que importan. Yo, el generoso, capaz de perdonar porque se ha vuelto invulnerable. Pues bien, Carlitos, vamos a sentarnos y a conversar. Cruzamos Obregón. Atravesamos Insurgentes. Cuéntame, ¿pasaste de año? ¿Cómo le fue a Jim en los exámenes? ¿Qué dijeron cuando ya no regresé a clases? Rosales, callado. Nos sentamos en la tortería. Pidió una de chorizo, dos de lomo y un sidralmundel. ¿Tú, Carlitos, no vas a comer? No puedo, me esperan en mi casa. Hoy mi mamá hizo roast beef que me encanta. Si ahora pruebo algo, después no como. Trágame, por favor, una coca bien fría. Rosales puso la caja de chicles Adam sobre la mesa. Miró a su insurgente. Los Packards, los Buicks, los Hudson, los tranvías amarillos, los postes plateados, los autobuses de colores, los transebundes todavía con sombrero. La escena y el momento que no iban a repetirse jamás. En el edificio de enfrente, General Electric, calentadores Helbeck, estufas Mave. Largo silencio, mutua incomodidad. Rosales, inquietísimo. Esquivando mis ojos, las manos húmedas repasaban el gastado pantalón de mezclilla. Las batallas en el desierto, José Emilio Páncheco. Arroquen,." Arroquen. Amén.